El Colegio Ortega y Gasset ha celebrado un tradicional pasacalles en el que han participado los niños tanto de preescolar como de primaria. Han salido de este centro escolar de Ceuta vestidos con disfraces de todo tipo y llenando de color las inmediaciones para lujo de los padres y familiares que habían acudido a presenciar este evento de carnaval. Los niños se lo han pasado en grande viendo a todos los compañeros vestidos con disfraces de todo tipo, además de también a sus profesores en una jornada que ha sido bien distinta a la que normalmente pueden tener en este centro. Los vecinos de la zona también se han topado con la patrulla canina, con los mosqueteros, superhéroes o con los grupos que habían elegido la misma temática para salir todos con el mismo disfraz. El Colegio Ortega y Gasset se lo ha trabajado y mucho a la hora de preparar esta gran fiesta ya que los docentes se han implicado en la elaboración de todo tipo de actividades. Para los alumnos ha sido un evento disfrutado de una manera muy especial. El Colegio Ortega y Gasset se han despedida pero también en la большой parte de la ¡Gracias! 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 ¡Gracias!